Hola, muy buenas a todos, damos un nuevo video para el canal Y sí, ya, se volvió loco Guillermo se sacó la ISO de oro Ay, Dios mío Vamos a estar jugando con el nuevo su fusil de la temporada 5 Llamado ISO, que todo el mundo le dice así Pero yo no, yo le digo ISO, porque es en inglés, o sea, en inglés suena mejor Y sí, o sea, como te lo dije El suscriptor que siempre me presta su cuenta para jugar con las armas nuevas de DLC En oro, se la sacó Literalmente, hizo así, mira Se la sacó, y también digo que se la sacó Porque en verdad se sacó el arma de oro Así que ya vamos a inspeccionar este arma, pero así es como se ve Este arma en oro en el menú Y también se la sacó en platino, y por si acaso También la vamos a ver en una partida privada Ahora, esta es la clase que voy a estar usando No sé si es la mejor, no sé si es buena, no sé si es mala Así que primero te voy a mostrar este arma en oro Y después en platino, y después jugamos multi Y por último, jugamos warzone Así que una vez dicho todo esto, vamos a empezar Vamos a ver, vamos a ver aquí el review El arma primero en oro, primero en oro, vamos a ver Espero que no sea como la Vector, espero que en verdad sí se vea en oro Espero que en verdad sí se vea, ay Dios mío No, 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 ya va, ya va, ya va, ya va Vamos a inspeccionar esto Ay Dios mío Señor Jesucristo, no, 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 no Se ve espectacular esto, es que no, no, no puede ser O sea, la Vector se veía toda negra Y esta se ve en verdad, se ve en oro Compadre, te lo puedo confirmar Ahora vamos a ver cómo se ve en platino Vamos a inspeccionar esto aquí, ya que estamos en el sol En el sol, así, 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 uff No, no sé No lo sé Ricardo, me va a disculpar Se ve todo platino, obviamente, pero el platino no me gusta No sé, simplemente no Así que bueno, así se ve la ISO en platino y en oro Espero que te haya gustado Muchísimas gracias Guillermo Ahora sí, vamos para el multi Ajá compadre, yo estoy ready para matarme con esta gente aquí con la ISO Uff, uff, uff Mira por aquí, lo escucho, lo escucho, lo escucho, lo escucho, lo escucho Llegate, llegate, llegate Uff, como que lo dejé, dejé de disparar porque pensé que lo había matado, ¿no? ¿Qué? Pero ya va, ¿qué? Me acabo de dar un turno con la AUG mientras que yo se estaba disparando Ok Jamás en mi vida había visto una cosa semejante Pero, ok No te voy a decir de cuánta bala mata porque en verdad es que no tengo ni idea Pero no mata muy rápido porque no es que no tiene mucho daño El problema de este arma es cuando la vas a subir de nivel Brother, literalmente, en el directo de anteayer yo estaba que es que me iba a matar Aquí hay uno O sea, no tiene mucho daño Uff Se me quedó un poco corta O sea, como que no mata Como que no mata muy rápido Primeras impresiones, ¿no? Primeras impresiones aquí con toda la clase No sé Primera partida un poquitico rara Ajá, le cambió un poco la clase a esta arma Uy, de una vez aquí Pero, 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 pero Mira, este pro Ya va O sea, entra una partida Un tipo con un car y mata a dos con el cuchillo arrojadizo ¿Qué pro? Es que yo, yo, ya, ya Me voy a salir de la patia esta Mentira, 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 mentira Ajá, cambió un poco la clase, ¿verdad? Le puse la Commando for Grip Esto no tenía empuñadura Por lo que se movió un poquitico Ya va Yo creo que este tipo tiene algo loco, ¿viste? O sea, no es por nada, ¿no? Mmm... No sé si es muy bueno Es que hay algo ahí rarito, ¿viste? Cambió un poco la clase Porque este arma no es que se mueve mucho Sino que balancea mucho O sea, ya no se balancea tanto Obviamente porque le puse la Commando for Grip Pero, si yo se la quito, brother Eso es una locura En verdad no tiene mucho retroceso O sea, no controlé nada Y no se movió tanto O sea, el retroceso no es mucho Sino que la estabilización del arma Es lo que necesita Otra cosa importante con este arma Son las balas Al principio cuando la estás subiendo de nivel Tienes solamente 20 balas Y es que 20 balas Con esta cadencia No te lleva a ninguna parte, mi compadre Rápido Uff O sea, a veces como que mata bien A veces como que mata mal Esto está raro Muerto, otro Mira, pero es que no, 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 no No, 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 no Brother, el tipo se dio la vuelta Y me dio el tremendo hitmarker Ah, este es el tipo Este es el tipo, mira Pa Pa Es que pareciera que no Pero sí, brother No sé, no sé, no sé Con razón este arma se me hacía Como que no mataba tan rápido Como que No sé O sea, empiezas a disparar Y es que te gana la gente O sea, estoy viendo algunos números, ¿verdad? Y este es el subfusil Con el tiempo para matar Más alto de todos los subfusiles O sea, tiene un time to kill De 209 milisegundos Mientras que los otros subfusiles Tienen 185, 195 El de la MP5 es de 146 Y este arma tiene más cadencia Que la MP5 Entonces, la cadencia de este arma Es de 860 balas por minuto Que es bastante O sea, tampoco es estilo Fennec Porque la Fennec dispara Más de 1000 balas por minuto Pero tiene más que la MP5 La MP5 dispara 822 balas por minuto O sea, que en verdad No entiendo por qué No mata tan rápido Ah, pero, droga O sea, en esta partida Tengo que hacer algo bonito O sea, por lo menos Un UAV, brother No me quejo con eso No, o sea Es que Dejé de disparar Le apunto Y ya, ya O sea, ya ahí Perdí Porque no mata tan rápido O sea, vamos a estar claro También fue que le fallé una bala No, pero no vamos a hablar de eso O sea, le cuesta Le cuesta De lejitos le cuesta UAV, let's go Ya, ya, ya Ya me puedo retirar Ya, a lo mejor partida De este mundo No pido mucho Solamente un bit Solamente un bit Es que Es que no O sea, para ver Qué arma tenía Tiene la grau La grau O sea, si me ganó Con la grau A esa distancia, brother Esto no es un subfusil O sea, es que esto No es un subfusil Esto yo no sé qué es Así que ahora sí Vamos a pasar a Warzone Pero antes Solamente te voy a avisar, ¿verdad? Que hoy voy a estar haciendo el directo Terminando de subir de nivel este arma Y probando combos Así que si quieren pasar Lo pueden hacer Mi Twitch es que es Tico Me siguen Y activan la campanita Para que les notifique Cuando empiezo el directo Ahora sí Vamos para el Warzone Ok, brother Ahora sí Yo creo que llegó el momento de la verdad O sea, estamos en Warzone Este arma no mata muy bien en multi No te lo voy a negar Pero en Warzone A lo mejor Por alguna razón de la existencia Es buena No, no, no lo creo Pero vamos a ver ¿Qué pasa? Uf O sea Ya vemos que Le costó un poquito Brother Un sniper ya me está apuntando Pero ya vamos, brother O sea, te voy a calmar un poco Dale, dale Dale que te faltan dos bolitas Dale que te faltan dos bolitas Y viene y me saca la RAM Y viene y me Si me vas a matar con el sniper Matame completo con el sniper, compadre Dale pues Te quiero ver ¿Dónde, dónde? Ok, ok Menos mal Menos mal que lo tumbé Menos mal que lo tumbé Por ahora Bastante floja Mira ese tipo Mira, lo veis Ese tipito está muerto Dale, disparame Disparame Te quiero ver Ajá, te morí O sea, brother ¿Para cuándo te vas? A que me matas A que me matas Brother O sea ¿Cuántos tiros te he metido? ¿Me podías explicar? Por Dios 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 Santo Por favor Jesucristo Ayuda a este arma Tener un poco más Tener un poco más de poder Porque es que no mata Ni sé cuántas balas fueron Pero creo que fueron más de 20 Echándolo Como 27 En serio Me vino a perseguir En serio Brother O sea Te disparé unas cuantas veces Y no te Yo le partí la armadura ¿Verdad? Después vine Me asomé Y le disparé otra vez Y como que No sé Yo sé que me he quejado En este video Como 7000 veces Pero es que Brother No mata No mata No mata No mata Uff Ok Ahí está Ahí está Ahí está Muertico Perfecto Brother 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 Tú le disparas a una persona Primero Y el tipo tiene una Fennec Tiene una MP5 Tal No importa El tipo te va a destrozar No hay chance Así que bueno Así es el nuevo subfusil de Warzone Y de Modern Warfare Es un poco Malo O sea Sí Quedé un poco decepcionado Con este subfusil Pensaba que iba a ser Una máquina destrozadora de mundos Pero no Es una maquinita Destrozadora de Armadura Porque ni siquiera mata Les recuerdo Que pueden participar En un sorteo De 10 pases de batalla Los pasos Lo tienen en el video Opinión del pase de batalla Así que lo pueden ir a ver Una vez dicho todo esto Espero que les haya gustado el video Si quieren se pueden suscribir Activar la campanita Y nos vemos En el siguiente video Adiós Brother Que arma tan mala